Frente a los hechos ocurridos en la vereda Campo Alegre del municipio de Convención, la Defensoría Regional del Pueblo hizo presencia en el lugar para atender el llamado de la comunidad. Sí, nosotros nos enteramos 8 de la noche y empezamos a coordinar, a llamar. Yo llamé al coronel de la Fudra para saber qué conocimiento tenía él sobre el hecho. Él me dice que no tiene conocimiento de enfrentamientos. Llamó a otros coroneles de otras bases militares, me dice que no tenía conocimiento. Me envió un video que ya estaba circulando por la red, donde advertía del asesinato del señor Diomar. Coordinamos con personería de convención. También coordinamos con la doctora Sonia de Derechos Humanos de la ONU, de verificación de la ONU y nos pusimos a la tarea de organizar la salida para hacer el acompañamiento a la ciudadanía ante la gravedad de los hechos. Sobre todo fueron escuchadas las declaraciones de la comunidad ante el asesinato de Dimar Torres. Pues la comunidad estaba preocupada por los hechos, manifestaron mucha preocupación, tristeza. Con el objetivo de que se logren esclarecer los hechos y que se garantice el derecho de los pobladores, la Defensoría Regional llegó hasta la zona. Estaba muy satisfecha por la presencia de la Defensoría. Querían, exigían, desde la noche anterior fueron reiterativos que exigían la presencia de la Defensoría como garante. Ya a las una y media de la tarde llega el helicóptero, hicimos el recibimiento del fiscal y de su equipo de trabajo y se empezó la labor, ya ellos entraron a actuar, se acordonó la zona y ellos entraron a hacer su trabajo. En medio de las labores investigativas desarrolladas en el lugar, se confirma que fue hallada una excavación. Encontramos un cadáver al lado de una moto, encontramos una excavación, pero eso sí ya es materia de investigación de la fiscalía. Igualmente se manifiesta que han sido diversas las denuncias presentadas por la población civil y líderes de las diversas asociaciones ante la presencia del Ejército Nacional en la región. Nosotros como Defensoría hemos recepcionado muchas quejas al respecto y las hemos tramitado al Comando General del Ejército y estamos a la espera de la respuesta de todas estas quejas, efectivamente sí han habido quejas contra el Ejército. Por consiguiente, se espera que se garanticen los derechos de los pobladores de la región y se esclarezca lo ocurrido en zona rural de convención.